en su vida, pero en el transcurso del tiempo, puede ser meses, a lo mejor años, yo sé que usted ha podido mirar las maravillas de Dios, ¿verdad que sí? Y a lo mejor ya hace tiempo de eso, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia, su palabra no pasa, su palabra es verdadera, sus promesas son fieles y en esta hora vamos a declararlo, ¿verdad? Él no puede hacer otra vez, y una vez lo hice con usted, Él no puede hacer otra vez. ¡Aleluya! 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido bien. ¡Aleluya! 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel, siempre soy fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. No quiero en ti, sé que lo harás otra vez. Yo perdiste el mar, en el desierto, no quiero en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú no eres fiel, no quiero en ti, sé que lo harás otra vez. Yo perdiste el mar, en el desierto, no quiero en ti, sé que lo harás otra vez. Yo perdiste el mar, en el desierto, no quiero en ti, sé que lo harás otra vez. Yo perdiste el mar, en el desierto, no quiero en ti, sé que lo harás otra vez. Yo perdiste el mar, en el desierto, no quiero en ti, sé que lo harás otra vez. Yo perdiste el mar, en el desierto, no quiero en ti, sé que lo harás otra vez. Yo perdiste el mar, en el desierto, no quiero en ti. Yo perdiste el mar, en el desierto, no quiero en ti, sé que lo harás otra vez. Gracias por ti, si no has estado aquí, tú has sido fiel, Señor, a vosotros. Has cumplido mi palabra, has cumplido tus promesas. Gracias, gracias, gracias. 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 Dijeron que un abrazo nomás hermano Bendiciones a todos Es un Un grande placer estar Nuevamente alabando al Señor juntos Y quiero que se pongan Pero que se sienten Este mes es un mes de apreciación hermanos Y este Hay muchas personas que Pues están involucrados siempre En el trabajo del Señor Y aunque la apreciación es Apreciación pastoral Pero yo creo que el trabajo Lo hacen ustedes ¿verdad? Más que nosotros los pastores Y hoy este día lo hemos querido tomar Lo hemos querido tomar para apreciar Pues una función muy importante Dentro de nuestra iglesia Que es el área de la alabanza hermanos La alabanza Y hay aquí Muchachos jóvenes ¿Verdad hermano Ulises? Semana a semana Hacen gloriosa la alabanza al Señor Y que nos ayudan Para que nosotros Podamos adorar Al alabar al Señor Con libertad ¿verdad? Y pues con Buena música ¿verdad? Buena melodía Y hoy este día queremos apreciar A los muchachos ¿verdad? Aunque no están todos Los que habíamos de Apreciar Por el trabajo De 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 todo el año ¿verdad? Y Del año pasado también Lo voy a dar ¿No sé? Lo voy a dar a Dulce ¿Verdad? 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 Y primeramente a Dios ¿Verdad? Porque sin Dios no fuera posible Nada de esto Pero no es Dios Su Espíritu Santo Es el que siempre Nos está guiando Y quiero dar las gracias A los muchachos A este equipo que está aquí Denos otro aplauso Y es que ellos siempre están ahí Para Para lo que necesitamos Gracias Les doy a cada uno de ustedes Javier Este El hermano Ulises Sabran Nertalí Y como dije Poco faltan A otros muchachos Que no están Pero ellos siempre están ahí Y el rollo Yo miro su esfuerzo Ellos No es fácil Cada domingo Desde donde vienen ellos Este Usted sabe que incluye Este No solamente esfuerzo Levantarse más temprano Porque ellos se levantan Más temprano Yo creo que Que todos nosotros Para poder Llegar a tiempo Algo que yo admiro de ellos Es la responsabilidad Que ellos tienen El compromiso Hermano Que ellos han hecho Este Que aunque esté lloviendo Haga frío Esté bien caliente Ellos siempre están aquí Muchos de ustedes No vienen Y viven por aquí cerca Pero ellos siempre Están aquí Yo admiro bastante Eso de ellos Les quiero dar las gracias Quiero motivarles A seguir adelante Porque el esfuerzo De ellos Nunca lo vamos a poder pagar Pero Dios Y les va a pagar El día Amén Me gozo Por este equipo Que tenemos Y Dios Les bendiga Y seguimos adelante Bueno Entre semana También tenemos Unos hermanos Que siempre están aquí Es el hermano Israel El hermano El hermano El hermano Que también Todo el parte Del municipio De la alabanza Aquí Y también Este equipo No fuera posible Si no tuviéramos El ingeniero De sonido Diego Que está ahí Ustedes no miran Ustedes no miran El trabajo que Diego hace Ustedes no miran El trabajo que Diego hace Pero mucho de lo que usted Que si voy aquí Y también Como se ha llamado Este Diego Él es el que está allá Y yo siempre Diego De las bajas O Diego Asume la edad Y ahí estamos siempre Comunicándonos Pero ustedes no miran El trabajo Pero no se imaginan El trabajo que Diego hace No nomás el domingo Que viene aquí Diego trabaja Toda la semana En hacer A lo mejor Ustedes no se dan cuenta Pero verá Secuencias Y que si lo otro Es Diego El que siempre Está allá al pendiente ¡Denle un aplauso a Diego! ¡Usted también Que no lo mira! Es Silvano Allá está Silvano Él está siempre Poniendo los cantos Y es Silvano Que está siempre ahí Llega temprano Llega un Chicago Que todos te vienen Las luces y todo Hermano Todo este trabajo Que hacemos Es para darle La gloria a Dios Yo siempre he creído Que Dios merece Lo mejor Dios merece Lo mejor Que podamos darnos Esforzarnos Hermano Podríamos venir Y aquí es comer La lista de los cantos Podríamos hacerlo ¿Verdad? Yo sé que a lo mejor Los muchachos pueden hacerlo Pero Dios merece Lo mejor Y entre más dediquemos Tiempo Es mejor Y se nota la diferencia Cuando ellos se esfuerzan Y practican los cantos Bueno sin ocupar más tiempo Dios les bendiga Y otra vez Muchachos hermanos Felicidades Dios les bendiga Se me pasaba también En el loop En la inglés Tenemos a Rachel ¿Está Rachel? Es una de las cantantes De el servicio al inglés En la mañana Que también Estas que voy a buscar Yo se los mando entre semana Y la otra es Melanie Que no está aquí Melanie No vino Melanie Pero ella también Forma parte Del grupo de Marabanza Desde el que Se hizo el grupo De la noche Gracias 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 Estoy muy bendecido Con el señor Porque me dio la oportunidad De estar en este lugar ¿Verdad? Yo siento que desde un principio Era Dios el que me estaba Trajiendo a este lugar Y pues de verdad Son mi familia ¿Verdad? Ustedes son mi familia Estoy agradecido con el señor También por Por esos muchachos ¿Verdad? Con los que me ha tocado Trabajar Estos años Porque yo ahora tengo Como dos años y medio Creo Estar con ustedes Se ha pasado el tiempo muy rápido Y todo ha sido Por la gloria de Dios Por su misericordia Por su gracia Por eso estoy aquí Una agradecida También con el señor Por todos los que Logramos este Este trabajo ¿Verdad? De adorar El nombre del señor Y que todo salga bien Los hermanos que están Entre semana También todos somos parte De un mismo cuerpo ¿Verdad? Que es el cuerpo de Cristo De iglesia Por eso estoy agradecido También agradecido A bien ¿Verdad? Porque me hizo la invitación También Cuando el invitó A esta iglesia Y eso que todo Fue parte De un plan perfecto Que tiene el señor Para mi vida Para su vida También Porque todos Estamos yendo Más arriba Para el señor ¿Verdad? ¿Verdad? Y Que tengo nervios Bueno Bueno Yo estoy contento Por estar aquí Nunca pensé realmente Este O lo que estoy haciendo Ahorita aquí ¿Verdad? Mis pensamientos Serán otros Mis motivos Serán otros Pero los pensamientos De Dios Son muy diferentes A los que A los que uno tiene Y pues Realmente Este No es fácil Para mi no era fácil Pertenecer a un grupo De la danza Con una exigencia Y un nivel muy alto Como los muchachos ¿Verdad? Y realmente Este Eso me ha motivado A seguir adelante A no quedarme Donde mismo ¿Verdad? Y más que nada Como dice la hermana Lo mejor es Tras y lo Y quiero darles las gracias También a A Diego ¿Verdad? De que Independientemente De que somos compañeros De trabajo Somos grandes amigos Y él me Por Dios estoy aquí Primeramente Pero Diego Fue Parte Fundamental De que yo estuviera También aquí Entonces Le doy gracias A Dios Por haberlo conocido Por haberlo conocido Ustedes En general ¿Verdad? Y me siento bendecido De pertenecer A Familia Nueva Vida Te doy bien Gracias Bueno De Dios Mira Primero que nada Estoy muy agradecido Con Dios Por estar En una congregación Tan hermosa Como todos ustedes También por Ponerme aquí Con estos jóvenes Tan talentosos Que de verdad Que Si me exigen Mucho Con quien sale Las canciones Y la pastora También Que puedo decir Que no sea bueno Muchas gracias a Dios Pues yo llegué Como invitado En un dominio Nada más Porque iba a cubrir A Periní Y pues ya tengo Como seis años Aquí Gracias a Dios Gracias a Dios a todos ustedes, primero que nada le doy gracias a Dios por la vida y por la salud, gracias porque Dios me permite un domingo más estar aquí, glorificando su nombre, y le doy gracias a Dios y a los pastores, porque Dios me ha brindado la oportunidad de estar aquí, y estoy contento y agradecido con ellos, porque sin duda aquí he aprendido algo nuevo en mi vida, y estoy contento y agradecido tanto con ellos como con ellos. Y a mí también, dice que sí, pero aquí era un grupo privado, no saben, hermanos, y todos, a Carmen no le van a hacer nada, van a hablar con ustedes. Gracias. 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 Gracias por todo. Sigo que yo, hermano José Luis, que ore por ellos. Gracias. 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 me enamoraron a mí, pero yo también soy parte de la alabanza. Pero yo soy extra, ¿verdad? Y sí, yo estaba pensando, quien busca las mejores poses, ¿verdad? Ya dirá, bueno, no, porque ella quiere seguir haciendo su trabajo. Y yo diría, vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, estamos tan agradecidos por este equipo, Señor, que están aquí con un propósito, Señor, hacer gloriosa la alabanza para Ti, llevarnos a toda la congregación, Señor, a una alabanza, a una adoración de excelencia, Señor. Gracias, gracias, porque Tú los has apartado para este propósito, Señor, porque tienen este llamado, Dios mío. Gracias por la habilidad, las habilidades, los talentos que Tú has puesto en sus manos, Señor. Los bendigo en Tu nombre, Padre, y que Tu gracia siga fluyendo para ellos, Señor, los que cantan, los que ejecutan algún instrumento, Señor, los que controlan el sistema, el sonido, Señor, los que están allí, que son parte, Señor, de las proyecciones, Señor, de los cantos, de los videos, de las fotografías. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, los ponemos en Tus manos y te pido que Tú les ayudes en todo, les prosperes y cumplas las peticiones y los deseos de su corazón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, y sigan adelante con lo que el Señor ha puesto en sus manos, en sus vidas. Dios les bendiga a todos. Aplausos. 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 Aplausos.